a ver papuchos y mamuchas mis amiguinos como estamos todos yo soy alancito por si no me conocen y para los que no les habrá llegado quizá la notificación he subido una publicación en mi pestaña de comunidad muy bueno avisándoles que estoy subiendo nuevamente vídeos no super activo pero por lo menos un vídeo dos vídeos diarios o inter diarios quién sabe vamos a ver cómo nos va dependiendo cómo nos va pues les explicaré el siguiente plan pero ojalá que nos vaya bien si no le ha ido tan mal a los a estos dos vídeos que he subido pues si es que tenemos que ponernos a analizar no meticulosamente en que no he estado activo pues como por un mes y tanto y que estado para adentro fuera para adentro fuera no entonces como que no podría decir que está mal no obviamente no se pueden comparar las visitas de antes con las con las de ahora pero de repente recuperamos terreno ojalá que sí y ahí les explicaré el plan de la cita para visitar qué ha pasado ya saben pues no con solamente ver el título de las camas podrá eliminar esta basura de internet y mirando también la miniatura que ha puesto en arte fiel pues sabemos de antemano que hablar del tema del y de alas y su opinión del incesto no pero ustedes saben que en arte fiel no solamente no solamente baila con con los clips de la actualidad sino también pues te saca uno que otro clic del pasado y te deja pues te deja sorprendido no a ver vamos hay personas que de chiquitos se ven adorables y luego cuando crecen no tanto y también al revés de chiquito como que no eres muy agraciado y luego cuando creces es impresionas si en ambos casos he visto 7 años bueno estas situaciones no nada más se darían en familia en hermanas todos hermanas atrás sino también inquilinos en mi casa en mi casa pues sabían dos inquilinos dos señoritas y cuando yo tenía pues cuánto 10 12 años más o menos pues es una de ellas pues me decía que era lindo que era guapo que le gustaba ustedes ya digan si es que eso lo consideran acoso o no porque pues tampoco es que me haya manoseado ni nada por decirlo no 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 nada de eso pasó pero sí que sí que me decía muchísimas muchísimas veces incluso bromas pues no como que qué pasaría si yo me quedara a dormir ahí esa clase de bromas sí pero bueno yo era muy pequeño era muy pequeño y bueno en fin este es en su instagram cierto ya de repente se habrá borrado o quién sabe siempre hay riesgo de perder eso sí pero hay en ocasiones o hay en circunstancias algunas cosas que pues tienes más y más riesgo todavía de perder más y más riesgo de perder y pierdes bastante para hacer las cosas en grupo para compartir experiencia y minimizar riesgos requisito para acceder es registrarte en el siguiente exchange con el enlace que verás a continuación si te registras fuera del enlace no podrás acceder al grupo totalmente cierto estamos cansados de estafadores por cierto quiero aclarar este punto de cuando era pequeño y todo eso cuando dije que ella decía que yo era guapo y todo eso no lo estoy diciendo para impresionarlos porque yo no me considero la verdad pues súper súper atractivo de hecho me considero pues de medio para abajo eso sí ya solamente esa aclaración ahora este punto es curioso que galas acusa a ibai no en su último vídeo que ha sacado de ibai pues que lo atacado y de hecho ha metido hasta coscu ahí va y como pues de alguien que se está burlando de sus fans que se está aprovechando siempre del momento no de que quien está en la tendencia para este acoplarse no al sol que más calienta vemos a las también haciendo algo similar no porque o sea se estaría aprovechando de que como muchas personas han estafado o se han burlado de sus seguidores aprovecha ese gancho para decir ya vengan conmigo vengan conmigo que yo no los voy en no los voy a engañar pero hay como que vea un enlace cierto que contendrá ese enlace será gratuito o tendrás que pagar que claro uno me puede jugar con el argumento de que uno pues decide si es que se mete o no pero es muy curioso es muy curioso es muy gracioso que pues él involucra muchas personas que se han dedicado a eso que tienen colegas que hacen esto 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 que el otro sin embargo él también como que se está metiendo a lo mismo a no pero como es de las de las es diferente a las no se va a borrar de su gente verdad porque es de alas porque es de alas no sería mejor que él no se metiera para nada a eso y pues como quien diga pues siga su camino con lo mismo no de sus vídeos y todo eso ahora me van a decir y tú tienes para decir qué es lo que tiene que hacer nada así que y que no debería ser no no estoy diciendo eso simplemente estoy dando una opinión que puede hacer lo que quiera con su vida pero eso no quita que yo pueda opinar de que si está haciendo bien o no me parece que no es prudente no es prudente que tú acuses a alguien pues de estafador con lo de willy red se acuerda incluso incluso no nada más lo de ivai sino también ahora recuerdo pues lo de los de los de los y dalas pues ahora como que pues tienen una cierta cordialidad cierto por por ese mismo vídeo en que han salido con ni mucho de eso y de que se está acusando a de los pues de ser un estafador no no tocaba este tema porque pues yo he estado inactivo pero si me han mantenido por lo menos más o menos más o menos al tanto y sigue tiene muchas cosas muchas muchas cosas que cuestionar y cuestionar y hacer una entreceja entonces que todas cosas a alguien de algo pero luego tú te estás rodeando con una persona que pues que no está muy bien parado y hay que pensarlo y muy elevado para llegar al punto de que esto vuelve a chamoquina pidiendo de quien viene pero finalmente lo veremos en los futuros puestos que tarde o que el prato venga de quien venga todo sale a la luz aunque esto no es en específico lo que está dando que habla últimamente mi gente ahora vamos al tema pero antes de insertar un magnífico anuncios del único se estaba tocando otro tema y este creo que ya es un poquito más pasado que incluso creo que se ha debatido no no creo sí sí que sí que lo sé porque pues una corrida rápida este tema de que dalas ha estado pidiendo dinero o sea donaciones no donaciones por su juicio que va a tener que reanudar por lo de mi área porque pues él hace hace ya tiempo pues había avisado a su audiencia por un bus por tu vida no vídeo fue también que había ganado el juicio que iba a recuperar a argos pasa el paso el tiempo y pues mucha gente no se preguntaba no seguía con eso y todo eso pero nuevamente se ha vuelto a tocar el tema de de dalas ni área argos porque parece que ese juicio pues se barra se va a reanudar como que se va a hacer nuevamente entonces cuánto tiempo tomará eso no sé para esos para esos tiempos pues el perrito ya quizá no lo aguante o quién sabe no ustedes saben que pues un perrito no tiene no tiene el mismo ciclo de vida que nosotros ya y se decía quedarse está pidiendo donaciones no me consta no le chequeaba la verdad pero en caso fuese así es que quieren que quieren que les diga una opinión rápida si tú sabes que tienes bastante bastante lana bastante plata porque tendrías que pedir apoyo claro tú puedes sentir que tú puedes sentir que es injusto que es injusto que no tengas a tu perro o sea ni siquiera voy a tocar ese punto porque de ahí también tendría una opinión pero eso no voy a tocar ahorita porque haríamos más largo el vídeo tú puedes decir que te están quitando a tu perro que están haciendo una injusticia contigo pero todos tenemos injusticias muchachones no es un secreto personas comunes que gana en personas comunes que ganan un sueldo pues mínimo mísero tienen problemas todo tipo de problemas que también albergan problemas de este estilo no solamente darás tiene tiene estos problemas que va a que te vas a te vas a poner las manos a la cabeza y ellos tienen que solucionarlos por su cuenta o se prestan de alguien o ya verán cómo se las arreglan ganando muchísimo menos que alas porque podría decir que el que alas está en una situación económica pues un favorable es cierto creo que eso no va a ser ningún eso no va a ser ningún secreto de hecho e incluso pues recordaríamos el vídeo que sacó diciendo que era millonario no que era millonario porque recibió donaciones bitcoin entonces porque un millonario pediría donaciones me hace acordar a un pastor a un pastor aunque es algo es algo distinto no porque supuestamente pues todas las donaciones para pues éste los damnificados las personas pues en estado vulnerable muy vulnerable claro sería algo distinto pero al final pues en muchos casos se ve que los pastores se enriquecen no pero aquí darás usa como gancho bueno si es que es así no me no me he fijado bien pero en caso fuese así darás estaría estaría pidiendo cuando no necesitaría porque él es millonario y aunque no hubiese recibido esa donación que eso también estaría también para otro debate si no existiese ese caso de la donación da las ganan muy bien con lo que tiene con lo que tiene con lo que hace entonces por qué disculpen recibiendo llamada vamos que se ponen porque ese titular de los derechos de autor y quién era el titular pues dalas la tecnología avanza y tengo en mi mano la i a un pambi a dalas en un directo le hizo la siguiente donación y o cuestión hola dalas vi que estás a favor de las relaciones entre primos qué es esto señor vamos a tratar porque habla muy despacio qué es esto señor esa voz pero también estás a favor de las relaciones mamá e hijo vi un caso en estados unidos y los metieron en la cárcel también lo apruebas mucho más divertido y chistoso en mi opinión que la versión original y que tú es la situación que entiendo este clip tomando tal coherencia como argumento un argumento que dije yo pienso que incluso aunque sea prima directa que más da mientras no quieras tener hijos que cada uno haga lo que quiera creo que es evidente mientras no hagas daño a otras personas en el proceso que podría ser en este caso el riesgo de tener hijos con alguien mientras no quieras tener hijos bien justamente yo he hecho pues no no voy a llamar hilo porque y los vendría a ser más grande pero pues aquí compartieron justo el fin donde dalas da su opinión diciendo que si estaría a favor del incesto porque no hace daño a nadie no digo el incesto culturalmente es rechazado ya está perseguido pues si en ciertos países es ilegal también y en otros es tolerado es permitido pero no tienes derecho a casarte no puedes contraer matrimonio y permitido pues de mala manera vamos a llamarle quiere decir que en ciertos casos aquellos que aprueben el incesto no buscarán ni casarse ni tener hijos si es que no quieren tener más problemas no porque por sí por un problema por el rechazo social eso no se lo van a poder sacar por nada es verdad que en la actualidad hay un gran número de gente que no desea unirse en matrimonio ni tampoco tener hijos pero esas personas que lleguen a practicar el incesto lo cumpliría al pie de la letra que ocurriría si hay un embarazo no deseado abortarían así de simple porque claro vamos da las dice mientras no tengan hijos pero qué pasa si qué pasa si no sé desde la chiripiorca les da algo falla el condón o falla pues simplemente el acto no y pasa la mamá sale embarazada que harían tendrían que abortar entonces marazos si hubiese aborto muy penoso la verdad y si bueno aquí entraría en debate también el tema de si estás a favor o no de ello y si el bebé naciera al tener una escasa variabilidad genética ustedes saben cuando tú pues estás uniendo con con alguien por el cual tienes un lazo un parentesco pues de primer grado y de primer grado de hacer tu padre tu madre pues lo digo que habría una escasa variabilidad genética tendría mayor posibilidad así entonces no de contraer enfermedades discapacidades hereditarias ustedes saben pues síndrome de edad aún malformaciones mutaciones que ocurriría entonces si uno de ellos asumo más que todo el hijo o hija tuviera la ilusión de casas es él sería la otra problemática no porque pues sí que es verdad que mucha gente no quiere no quiere casarse hoy en día pero creo que todavía todavía si hablamos de porcentajes pues más gente más gente se casa más gente se casa y si me estoy equivocando en la cifra pero bueno pero qué pasaría qué pasaría si si esa persona si quisiera casarse pues con él con papá y mamá no lo va a hacer el hijo no asumamos que los dos ya que los que los dos si hayan pensado en matrimonio cosa que pues no lo veo lo difícil pero puede ser aparte de que no podrían casarse por tener un parentesco y con sanguinidad de primer grado como lo digo no es como los primos que ellos si tienen el rango de cuarto grado entonces una relación entre primos sí que sí que se ha permitido en muchos lugares y puedes casarte con ellos no estoy hablando de la moralidad estoy hablando lo que lo que vendría a ser legal la moralidad va por otro lado pero entre primos en muchos lugares una gran mayoría en la gran mayoría de los lugares sí que se puede hacer el matrimonio y si son primos lejanos pues el rechazo social ya no es como lo que los primos y en el cuarto grado ya el rechazo social hacia ellos estaría muy muy presente como les digo esto no esto no lo quitaría nadie haz lo que hagas te vayas al país que que vayas y fuera de esos dos aspectos por si no se ha entendido mi punto el que llegues o no llegues a tener hijos con tu padre o madre el que te cases o no te cases ya como si el caso igual me parece malazo por si no se ha entendido así no soy a favor pero por eso entonces tendrías tú que considerar esas dos cositas no que no te cases si no te quieres casar así sea con tu mamá o con quien sea pues ya bueno digamos que te haces a un lado ese tema ya pero también vendría de ese tema de que si es que pues hubiese un embarazo no deseado no porque estas cosas pasan aunque no a gran escala pero puede suceder a alguien le puede pasar qué hacemos en esos casos que abortamos malas o para mí este es una idea si su voz es diferente sí que se parecen pero es una idea pero la opinión de de alas que dio no era la guía era su voz su voz auténtica y el estrato también se tiene el hijo ya era adulto no me acuerdo como era pero era un rollo así y que además los metieron en la cárcel porque en su estado está penado el incesto lo vi y si la pregunta es si lo apoyo la respuesta es sí porque a quién están haciendo daño a nadie mientras no tengan hijos no va a pasar nada malo entonces que hagan lo que quieran tío o sea si sienten que de verdad tienen muchas ganas de estar juntos que hagan lo que quieran la pregunta es a quién hacen daño hay muchas cosas en las cuales podríamos usar ese argumento de que a quién estarían haciendo daño no va por ahí cuando tú haces algo y la gente se entera es público pues nosotros podemos dar nuestra opinión que claro todos no les estoy diciendo que deben tirarle basura a una persona que piense diferente a ustedes pero si podríamos decir tranquilamente sabes que esto que hace me parece malazo yo no lo haría hay aquí también estaría estaría en discusión si es que dalas estaría a como quien dice dando respaldo al caso de él pues la señora con su hijo como quien dice dando el consentimiento nada más su aprobación o si él también hiciera eso porque es algo distinto es como cuando un padre un padre te puede dar permiso para que hagas algo que a él no le parece pero aún así te lo puede dar te lo puede dar porque te quiere porque te quiere o porque bueno eso te hace feliz yo no sé si si vamos por ese lado de que dallas estaría dando esa esa aprobación ese respaldo a esa pareja porque los ve felices o si es que dallas estuviese en esos casos no lo haría eso eso sí no lo sé no lo sé porque son dos cosas distintas para que vean que para que vean que lo estoy tirando no lo estoy tirando del todo a las porque yo no estoy en su cabeza pero pues si no te no te extraña y extrañaría quizá no puede ser que sí como puede ser que no pero sí que es verdad que hay personas que dan respaldo a cierto movimiento a cierta causa pero pues como que se mantienen alejados no como que se mantienen alejado bueno no está bien no te jodo pero yo no me meto a eso también como será pero de por sí de por sí pues aunque él estuviese diciendo que no hay ningún problema que no hacen daño a nadie dando esa opinión de respaldo igual me parece mal igual me parece mal claro no tanto pero igual me parece mal estábamos debatiendo si deberíamos legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo a quién hacen daño sabes lo vemos nosotros ahora más normalizado pero hace 100 años era como guau cómo va a ser eso es como a quién hacen daño a nadie sabes no sé si me explico entonces sí definitivamente yo lo apoyo definitivamente lo apoyo por supuestísimo aquí ahí ya se me olvidó lo que iba a decir en fin como que dallas entonces se está visualizando al futuro y está pensando que más adelante muchos más años adelante muchos años más adelante la gente va a dar aprobación a esto que llamamos incesto puede que sí puede que sí que mucha más gente se una a esa causa pero pues la van a tener difícil la van a tener difícil porque estamos hablando nos no estamos hablando del mismo level no estamos hablando del mismo level de verdad que no porque una cosa es que tú pues te enamores de alguien que no tiene ningún lazo ningún parentesco contigo qué bueno pertenezcan al mismo sexo pero otra cosa es que es que sea alguien pues no que tenga una relación contigo de primer grado como te digo en el parentesco de primer grado tu padre tu madre esa persona que te ha dado de comer que te ha que te ha dado la vida te amamantado bla 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 porque yo dudo que tampoco sabemos si es que darles está apoyando o está dando respaldo a ese caso en específico de que porque se conocieron luego no o si también apoyaría en el incesto pues de del hijo o la hija que crece con su padre madre no que lo ven que están toda su vida conviviendo y luego se enamora me gustaría que le que me gustaría saber qué es lo que piensa y si es que hay si es que hay cambio de parecer aunque bueno ahora con las últimas con las últimas declaraciones pareciera como que se estuviese arrepintiendo no de lo que dijo quién sabe cuando digo que es normal no digo que debería ser normal si se entiende pero sí creo que creo que es muy normal que cuando pues tú eres pequeño bueno eres un adolescente te puedan llamar la atención personas mayores no digo para todos pero si puede dar si puede darse no por ejemplo no que tienes tienes tus 13 15 años y te llame la atención una cameron días de los tiempos de la máscara que te guste y pues ahí ella está mucho más crecida no que 13 15 años que te guste y quieras estar quieras estar con ella no cuando te formas esos este esos pensamientos pero bueno si es al revés de que al de que un mayor de edad quiere estar con una menor ahí es el problema aparte la ilegalidad pues ya juzga tú moralmente pues es ese argumento no solamente estrellas no estarían haciendo daño a nadie y con eso con eso mata mata gente no están pero se lo está diciendo ahí verdad no no hacen daño a nadie solamente a sus padres que lo que hagan psicológicamente entonces sí que hacen daño a alguien dicho por sus mismas palabras entonces imagínense imagínense ya un padre y una hija o una madre y un hijo que siguen estar juntos quienes recibirían ese efecto pues familiares no familiares muy cercanos el abuelo el abuelo y que le den un infarto dios mío dios 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 entonces sí que puede hacerle daño a alguien es que en sí muchas cosas pensamos que no le hacemos daño a nadie y sí que les hacemos daño que claro de todas formas nosotros tenemos que vivir tenemos que vivir según a lo que nosotros consideramos que es correcto e incorrecto y no nos tendría que importar al resto pero pues tampoco podríamos decir que no le hacemos daño a nadie en algunos aspectos en este caso pues creo que el mismo darás lo está diciendo y si estaría de acuerdo que pues como efecto colateral los familiares se sentirían se sentirían feito no bueno porque se estaría metiendo directamente con con dalas no qué es esto como les digo estos casos pues para muchos puede parecer impresionante pero sí que sí que existen sí que ocurren muy cotidianamente yo estaba ahí estaba viviendo con mi novio nada es que no tardó nada a ir no tardé ni 15 minutos en la vida que llegué bastante lejos y que estuviste muchísimo sin menos 17 años nada fe y no te siento iránico que enseña TNI y todo ¿vale? para alimentar su pensamiento ha tenido que coger estos casos como esta distinción a mí para que se la veía muy feliz a mí me lo ha notado muchísimo estoy más contenta, estoy más activa, estoy más feliz me lo ha notado muchísimo y el que es lo que te da exactamente por cierto uy, más notificaciones ¿dónde está esto que? esto que retuiteé me pareció impresionante pucha ya lo perdí creo pero pero juro que lo juro que lo cité ah, este esto vamos a abrirlo un ratito bueno, están hablando aquí pues del tema ¿no? de Dallas y su respaldo al incesto este man dice no existe argumento válido para decir que el incesto es malo lo único malo sería tener hijos pero fuera de eso no hay nada que se pueda argumentar y lo mismo que ha dicho Dallas también lo digo yo sí que hay efectos colaterales las personas que de tu alrededor pues se verían afectadas no, no van a ser de cuenta que nada está pasando estoy segurísimo segurísimo si por problemas menores se hacen un lío muchas personas entonces daño emocional daño emocional sí que puede haber daño psicológico sí que puede haber ya pero entre madre e hijo le pregunta ¿no? la link si cumplen la mayoría de edad no hay nada malo de hecho es mejor una madre entenderá a su hijo de cualquier otra mujer que cualquier otra mujer si cumplen la mayoría de edad no hay nada malo de hecho es mejor una madre entenderá a su hijo que cualquier otra mujer pero una cosa es entender a tu hijo en determinados aspectos y otra cosa es con eso otra cosa es entenderlo en la cama haciendo eso no señor, señor, en serio que ese me dio gracia y a la vez me da cariño, me da amor me entiende en todo lo que le digo le puedo contar lo que sea que él no va a ver conmigo si tenemos problemas igual ni como hemos discutido que mental o psicológicamente vas a estar auto machacándote constantemente igual, socialmente, también a nivel familiar que nos la sopla lo único que hemos discutido es por el tema de siempre no nada más la familia o gente de alrededor también ellos porque pues van a ser señalados y eso lo saben eso no lo van a poder evitar que claro, tú puedes hacerte la vista gorda hacer oídos sordos y seguir con tu vida pero ustedes saben que también pues todo tiene límites todo tiene límites esto está mal no debemos no sé qué a ver y yo siempre le decía lo mismo ¿a ti te gusta? ellas sí a mí también somos mayorsitos que se entieren los demás a ver por el que dirán y tal al parecer esto es algo muy extendido en mi gente pero da un motivo porque todos sois unos putos intolerantes de mierda ¿qué diríais a esos padres escandalizados que ven esto? porque claro se imaginan ellos haciendo con su hija y claro a ver entendemos eso mira hay amigas hasta ellas lo entienden ¿no? bueno el hecho de que conozcas más personas que tienen ese pensamiento no significa que esté bien estábamos debatiendo si deberíamos legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo ¿a quién hacen daño? ¿sabes? lo vemos nosotros ahora más normalizado pero hace 100 años era como ¡WAAA! equipar a los collamos para normalizarlo en cuanto antes ¿qué os parece? y para pariar mi gente esto nos queda aquí tenemos el puntazo al final hola alas el canal de Cell usó una IA diciendo que estás a favor del incesto ¿puedes decirme si es verdad eso? ¿está en su último vídeo? Cell por no poner ¡X! ah el canal de Cell ya el original al igual que he hecho yo ha usado la IA ¿vale? la donación que hemos escuchado pues la contestación de Dalas ha sido leí un comentario en mi vídeo que decía que Cell no utiliza los clips exactos de Dalas sino que usan a IA para como que dice evitar ¿no? evitar la denuncia fraudulenta que pueda dar Dalas ok 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 si será así o no no sé cuánto menos mágica escuchemos pues ya le va a caer una denuncia tranqui no menciones a esa escoria aquí ¿por qué? ¿me lo explican? está atando a entender indirectamente que se está afirmando algo que no dijiste venga leen a la definición te dice anda relaciones entre familiares con sanguíneos muy cerca ya le va a caer una denuncia ¿no? justamente ahí pudo Dalas aprovechar para defenderse ¿no? mejor y decir si es que estaba a favor o en contra del incesto ¿no? si es que quería algo aclarar o si quería retratarse pero solamente dice ya le va a caer una le va a caer una denuncia como que debe entender que uno está mintiendo cuando uno está como quien dice pues compartiendo la misma info que ha salido de su boca no de una guía de su boca es esto incesto ya o que proceden por su nacimiento de un tronco común ¿qué opinabas tú del caso este de Estados Unidos? y si la pregunta es si lo apoyo la respuesta es sí porque ¿a quién están haciendo daño? por lo tanto y por ende diciendo que estás a favor de un sexto explica qué o por qué coño vas a denunciar venga ¿has llegado a tal nivel de locura que te vas a denunciar a ti mismo o cómo serías mucho más crítico con este tema si no hubieras tenido dos años de noviajüz con prima o tuvieras sueños eróticos con hermana que conste para la gente medianamente ¿a qué? ¿하�an? ¿qué? ¿has llegado a tal nivel de locura que te vas a denunciar a ti mismo o cómo serías mucho más crítico con este tema si no hubieras tenido dos años de noviajüz con mi prima o tuviera sueños eróticos con hermanas, que golpes para la gente medianamente sana o aceptada con la medicación este es cierto, este es cierto, bueno, fifí, fifí tenemos los comentarios, os estaré leyendo o una broma no creo, ¿no? ¿cuánto vamos? pues igual me parecería mal ya lo de los sueños eróticos claro, no la estás tocando, no la estás palpando pero te la estás alucinando cuando no debería ser, pues, ¿no? deberías mirar a esas personas con otros ojos a tu familia, pues, ¿no? a tu madre, a tu padre, hermano, hermana con otros ojos y esos ojos no se deben desviar de ese panorama pero bueno, allá cortamos el vídeo, ¿eh? para que les haya gustado, fifímetri